El recorrido de la ruta Conoce la ANLA ha permitido una interacción cercana con organizaciones socioambientales, personas defensoras de derechos humanos ambientales que nos han visitado acá en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Hemos hecho un ejercicio dinámico y de pedagogía, de interacción, que nos ha permitido fortalecer justamente el espíritu de una autoridad cercana a los territorios y cercana a todos los actores. Para uno, la responsabilidad del ANLA en las afectaciones ambientales es gigante porque es una entidad visible para uno. El hecho de ver que haya proyectos grandes ejecutándose, que estén licenciados y que están generando impactos muy fuertes medioambientales es algo que sí lo lleva a uno a responsabilizar a una entidad como esta. Muy importante reconocer que parte de responsabilidad sí tiene el ANLA y cuál no. La institución es muy grande, pero básicamente aprende uno a aterrizar ciertas cuestiones técnicas que desde la lucha social y en campo uno no alcanza a percibir porque uno no está todo el tiempo en un escritorio frente a un computador, pero es importante aprender del trabajo que hacen desde acá y a la inversa que cuando vayan ustedes a campo se den cuenta que el trabajo que se hace allá también es durísimo, así no sea como tan explícito que es así. Dar mejor voz a las personas de la sociedad civil que no saben qué es la ANLA y también mejorar esos canales de comunicación y fortalecer desde la parte de participación y educación ambiental, que es como muy fuerte. Estos ejercicios donde las entidades tienen las puertas abiertas y podemos escuchar pues sigan siendo más constantes, que podamos invitar a más personas, no solamente digamos como de Bogotá, sino de otros lugares del país y también invitaría no solamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales sino a las diferentes entidades que tienen que ver con los temas ambientales de Colombia que empecemos a realizar ejercicios de coordinación para entregar información cada vez más oportuna a las comunidades. ¡Gracias!